y seguimos en la fábrica de contenidos el supermeridiano y ha llegado el momento de los deportes hoy timón y pumba estarán a cargo de la fábrica quién 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 por qué tú estás tú crees que llegue a los 50 años 20 muchachos cómo va yo lo dudo si es demasiado por eso usted ve que todavía tengo este pequeño programa entre materia vamos a ver que una de las cosas que que admiro de ti es que a pesar de tu juventud maneja muy bien los temas de deporte y ahora le vamos a hacer a nuestro televidente un resumen bien breve de lo que fue el mundo del deporte tanto nacional como internacional y vámonos con lo que fue la pelota otoño invernal a propósito de pelotas antes de entrar en resumen 2021 hay que mencionar que en el día de ayer el alidón se entregaron los premios 2021 césar valdés de los tíger del liceo fue electo como el jugador más valioso y también el lanzador del año en los premios en el día de ayer césar valdés quien estuvo consiguiendo la triple corona tradicional fue líder en victorias con cinco fue líder en ponches con 48 y líder en efectividad con 1.53 eso le valió para ser el jugador más valioso este año el diseño ganaba un premio de mvp desde el 2006 cuando lo hizo willio táñez con el conjunto azul y en esta ocasión se gana el jugador más valioso ganando la pelea hanser alberto los gigantes del cibao y back to back al premio lanzador del año para césar valdés otro premio que se entregó fue el dirigente del año repitió luis pipe urueta el colombiano como el dirigente del año back to back y también edwin useta de las estrellas orientales ganó el novato del año y con esto las estrellas orientales tienen tres años consecutivos ganando el premio de jugador de novato del año lo hizo domingo leiva perdón lewin díaz el año pasado jeremy peña y este año edwin useta de las estrellas orientales y cuidado si ganan y está complicado el asunto está complicado hoy es el draft de reingreso ya no se dice draft de nativos e importados porque se hace de manera combinada el draft de reingreso será hoy a las 4 de la tarde donde los gigantes tienen en la primera selección las estrellas la segunda selección el licey la tercera y las águilas y bañas que acaban de clasificar la cuarta selección un pequeño mock draft rápido raúl valdés por los gigantes del cibao en el romero por las estrellas orientales y amaico navarro con los tigres del licey y christopher molina o luis medina estarán siendo elegidos por las águilas pero ya eso es oficial no eso es eso es un mock draft que yo hago breve para que la gente tenga una proyección de lo que puede pasar hoy a las 4 de la tarde donde se estará celebrando pero ese pronóstico tuyo se puede caer también los pronósticos son para caerse si yo tuviera el 100% de los pronósticos hicieron un hermanaque para que todo el mundo se estuviera buscando lo verdadero y yo pero ya las 4 de la tarde recuerden que soy seis jugadores por cada equipo un total de 24 para cada conjunto para reforzar de cara al round robin que empieza este próximo lunes 27 donde se estarán escenificando algunos partidos como todo el mundo comprende los gigantes al ganar la serie regular van a empezar en su casa contra los tigres del licey y las águilas y bañas viajando a san pedro contra las estrellas orientales en el béisbol está lo que es el salón de la fama y hay una grata sorpresa David Ortiz ascendió a 83% y es una muy agradable noticia porque ya se han revelado el 13.5% de todas las boletas lo que determina que debe haber un ascenso de parte del Big Papi para entrar en primera ronda al béisbol al salón de la fama de Cooperstown donde también tanto Roger Clemens como Barry Bones en su último año de la boleta están obteniendo el porcentaje mínimo que es de 75% para entrar al salón de la fama y este es el último año de Sammy Sosa también es poco probable para no decir imposible de que Sammy Sosa pueda entrar por lo que él tiene un muy bajo porcentaje y ascender de tan bajo porcentaje 11% a 75% es prácticamente imposible pero todo eso se lo dejamos a Dios para que él sea que se encargue hermano Frank vamos a hacerle un brevísimo resumen de los principales en el mundo del deporte durante todo este 2021 hermano claro arrancando con que las águilas ibaeñas señores fueron los campeones del torneo pasado finalizado en enero fueron los campeones las águilas ibaeñas los ibaeños estaban gozando muchísimo porque después de estar abajo 3-1 en una serie Mambrú le ganaron el quinto juego fueron a su casa a ganar el sexto y a domicilio campeón Carlos Martínez el tsunami amigo de nosotros amigo de este programa Carlos Martínez ya lo sabe amigo de este programa que tú le tienes tanto odio a las águilas hermano pero espérate 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 vamos a organizar esto y de dónde me sale a mí un odio sí porque como de clasificación no te llevas de Luisito que es un hater Luisito ese sí le tiene odio a las águilas tú sabes que se llevaron al escogido y me decía Luisito que tú vives como lleno de odio yo soy de todos los equipos yo no sé por qué me están invitando de que pasa en francisco yo no sé por qué me están diciendo de que arranca para san francisco que tiene estos pagos déjame aquí déjame aquí aguanta no me metas al medio los ibaeños no te queremos por allá aguanta son míos los ibaeños y las águilas ibaeñas se coronaron campeones obteniendo su corona número 22 empatando con los tígeres del liceo en el liderato histórico de títulos y eso le valió para que también trajéramos a república dominicana la serie del caribe de manera invicta donde también amigo este programa lo voy a repetir otra vez Carlos Martínez fue parte de ese equipo Robinson Cano fue parte de ese equipo muchas estrellas estuvieron siendo parte del equipo campeón de la serie del caribe de donde dominicana consiguió al tsunami yo no sé si es que está un poco desconcentrado no sé si es que tiene que ver con algunas no sé porque tú sabes no me meto en eso no te entran sufriendo algo está pasando si fue que una amiga nuestra fue a san juá una vez yo no sé de eso yo en eso no me meto yo no me meto en eso pero le está yendo mal a mi amigo Carlos Martínez esta temporada pero le consiguieron la república dominicana la serie del caribe de manera invicta teniendo una gran participación Juan Lagares fue electo el jugador más valioso de la serie del caribe pasada así que definitivamente que espectacular lo que hicieron las águilas y bañas en el pasado 2021 lograron clasificar y siempre dice nunca subestimes al corazón de un campeón y posiblemente puedan repetir mambrú seguimos y de inmediato vamos a hacer un breve resumen de lo que fue el baseball de grandes ligas ese fenómeno Otani hay que decir la verdad Shohei Otani fue la figura principal de las grandes ligas este año fue el mejor lanzador de su equipo fue el mejor bateador de su equipo lo que le valió para un premio de jugador más valioso histórico definitivamente lo que hizo Shohei Otani pero no podemos dejar pasar las actuaciones destacadas de nuestros dominicanos Vladimir Guerrero Jr. fue el ganador del premio de jugador más valioso del juego de estrellas definitivamente que Vladimir Guerrero Jr. que en ese partido incluso conectó cuadrangular eso le valió para recibir el premio de jugador más valioso del juego de estrellas y posteriormente entonces al final de la temporada terminó segundo para el premio de MVP grandes actuaciones como la de Fernando Tati Jr. como la de Juan Soto que terminaron también en el segundo y tercero respectivamente en el MVP de la liga nacional pero los ganadores fueron tanto Shohei Otani en la liga americana como Bryce Harper en la liga nacional los jugadores más valiosos de la MLB en este pasado 2021 Mambrú y en el mundo del fútbol tanto aquí en República Dominicana tú sabes que aquí se está jugando muy buen fútbol San Gritoval tiene un equipo extraordinario para el Sibao, La Vega son los jugadores de primera línea y a nivel mundial ¿qué pasó durante este 2021 relativo en el mundo del fútbol? Mira pasando al fútbol local Sibao FC se coronó campeón de la liga dominicana de fútbol en este pasado 2021 siendo apenas el segundo equipo que puede repetir un campeonato bueno no más bien repetir sino tener dos títulos de la liga dominicana de fútbol Sibao FC estamos viendo en pantalla ahí el equipo campeón que fue en este pasado ¿Hay dinero en el fútbol aquí local? Hay mucho dinero, no dinero, mucho dinero los inversionistas están viendo los frutos ¿Hay más dinero que en el baloncesto? Probablemente sí, lo que pasa es que el baloncesto es más practicado el fútbol, exactamente, el fútbol es un poquito más de la élite aunque ya se está dando mucho fútbol a nivel popular en los barrios, en las canchas se está practicando mucho fútbol, mucho fútbol sala y se está desarrollando mucho el fútbol aquí en República Dominicana Sibao FC fue el campeón de la última edición de la LEDF precisamente contra La Vega, un partidazo a casa llena allá en el cóndor de La Vega, donde Sibao se pudo coronar campeón por segunda vez en la historia de la LEDF En el fútbol internacional vimos como dos grandes jugadores los dos jugadores más trascendentales de los últimos 20 años cambiaron de chaqueta y la gente se sorprendió a Mambrú porque después de que Lionel Messi estaba con el FC Barcelona pasó al PSG de Paris Saint Germain y el señor Cristiano Ronaldo de la Juventus de Italia pasó al Manchester City que fue el equipo que lo vio crecer, el equipo que lo vio nacer y volvió al Manchester y estos jugadores causaron demasiado, demasiada polémica porque Michael Jordan que es el principal patrocinador de las chaquetas del Paris Saint Germain se buscó más de 30 millones de dólares solo con las ventas de chaquetas Michael Jordan sigue haciendo dinero de todas formas Michael Jordan es uno de los atletas más inteligentes y más comerciantes de la historia del deporte de Mambrú Continuamos con este resumen que el hermano Fran ha preparado para todos ustedes en el día de hoy de inmediato vamos a hablar de los Juegos Olímpicos la gran sorpresa para República Dominicana República Dominicana tuvo un papel yo diría que preponderante mucha gente esperaba a lo mejor dos medallas y sorprendimos al mundo trayendo cinco medallas a la República Dominicana tres de plata, dos de bronce el medallero histórico de este año Estados Unidos fue quien más se llevó las medallas 113 medallas en total para Estados Unidos y ahí estamos viendo el medallero China continuó con la segunda mayor cantidad con 88 Japón, Reino Unido y el Comité Olímpico Ruso completaron el top 5 y Australia, Holanda, Francia, Alemania e Italia fueron los 10 países que más medallas llevaron de sus respectivas delegaciones la República Dominicana terminó en el puesto número 68 donde llevamos a Mariledo y Paulino con los 400 metros planos a llevar la medalla de plata en los 4 por 400 metros con relevo también obtuvimos medalla de plata Zacarías Bonan consiguió en el levantamiento de pesas la plata también estuvo Crismeri Santana consiguiendo bronce en el terrofilia y la República Dominicana en béisbol venciendo a Corea del Sur consiguió la medalla de plata cinco delegaciones trajeron medallas a la República Dominicana Mr. Manbrug Hermano Fran, pero usted completo como un sándwich como un sándwich, jamón, queso, pollo y si usted quiere le metemos un sándwich vamos a decirle a nuestros amigos televidentes lo que pasó en la Fórmula 1 a ver si voy a ver que usted es duro Marz Verstappen ¿Cómo? Marz Verstappen contra Lewis Hamilton llegaron empatados a la última carrera con 362.5 puntos una carrera iba a definir al gran campeón Lewis Hamilton posiblemente uno de los mejores pilotos de todos los tiempos el piloto que más ha generado desde la época de Michel Schumacher y definitivamente que en una gran y cerrada vuelta en Abu Dhabi Marz Verstappen pudo conseguir el título de la Fórmula 1 consiguiendo así este primer gran título de parte del jugador Marz Verstappen quien desde sus inicios estaban logrando buscar esto y en NFL señores y en NFL los Tampa Base Buchaners con Tom Brady señores no se pone viejo este señor 44 años y sigue como el vino consiguió lograr que Tampa Base Buchaners fueran los campeones en el mundo de la NFL y ahí estamos viendo la imagen donde Tampa Bay y Tom Brady lograron conseguir el campeonato de la NFL en el fútbol americano en este resumen no podemos dejar el baloncesto tanto local como la NBA hermano se jugó mucho baloncesto en República Dominicana y te voy a dar un dato el torneo de San Cristóbal es uno de los más duros del país el baloncesto es el deporte más practicado en la República Dominicana por encima del béisbol de todos los deportes el baloncesto es el deporte más practicado los leones ganaron el torneo de la liga nacional de baloncesto en el 2021 y también el club San Lázaro perdón el club Mauricio Báez fue el campeón del TBS y sobre todo en el baloncesto de la NBA la sorpresa Milwaukee Bucks fueron los campeones de la NBA el griego Giannis Antetokounmpo con un partido de 51 puntos le dio la victoria a este equipo de Milwaukee que no había logrado un título y el griego pudo conseguir dicho título en el baloncesto de la NBA Jokic fue el jugador de más valioso este mismo año vimos como Stephen Curry rompe el récord de triples los Lakers pasando trabajo dando pena como la vaca de Doña Nena pero son cosas que van sucediendo Mr. Manbrú hermano gracias por este resumen completísimo aquí en el Super Meridiano nosotros somos sencillamente la fábrica de contenido Juan Frank Krauwinkel completo el panita a Domingo le gusta el swing tuyo ese peinado es que tiene que ser contenido con talento si usted nada más talento y no da contenido acuérdate continuamos con este contenido que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy somos el Super Meridiano el Super Meridiano Gracias.